Es importante porque, bueno, sobre todo nuestros posgrados habían estado enfatizados en la parte administrativa pura y este ya es más bien un programa de posgrado con beca CONACYT también, quienes los estudien durante un año recibirán una beca de alrededor de 10 mil pesos mensuales, pero está más orientado hacia áreas económico-administrativas, áreas de finanzas y de riesgos financieros, que de repente parece un tema alejado del sector turístico, pero no lo es. Los temas de cuáles son las perspectivas y cómo pueden afectar a los mercados financieros y al sector turístico, la devaluación y todos estos temas es un tema muy importante y ahí se van a formar. Vienen doctores de muy alto nivel del Politécnico que imparten este programa. ¡Gracias!